Señor Valdorado. Es un problema muy, muy serio. No hemos visto un problema como ese, diría yo, señor presidente, en décadas. En términos del tipo de violencia que hemos sido testigos, el presidente me estaba diciendo, y lo sabía, que Venezuela era una nación muy, muy rica, una de las más ricas, y tuvo mucha fortaleza en muchas formas, y ahora la pobreza está golpeando, las personas no tienen suficiente para comer, no tienen comida, hay una gran violencia, y nosotros haremos todo lo que sea necesario, y estamos trabajando juntos para hacer lo que sea necesario para ayudar a arreglarlo. Y en realidad estoy hablando sobre asuntos humanitarios, cuando miran las reservas que tienen de petróleo, el potencial que tiene Venezuela, de alguna manera se pregunta por qué está sucediendo eso, cómo es eso posible, pero ha sido increíblemente, muy mal administrado por mucho tiempo, y esperemos que eso cambia, y ellos puedan usar esos valores por el bien, y para cuidar de su gente, porque lo que está sucediendo es en realidad una desgracia para la humanidad. Y John, creo que tú también tenías una pregunta para el presidente, si te gustaría.